Muy buenas a todos, chavales, guapísimos, estamos aquí en un gameplay directo de este juego llamado Timberman Y estoy aquí, yo Saúl en Minecrafteo con mi compañero Carlos Si, yo soy Carlos 777 Rex Y bueno, este juego consiste de talar madera, sé que suena muy aburrido pero bueno, el juego está muy divertido Te recomiendo que tiene muchos anuncios pero bueno, y publicidad y bueno Si, eso se puede quitar, no siendo pobres y indicándole a remover anuncios o desactivando el wifi como nosotros hacemos Y bueno, cada quien jugará 5 intentos ya que este juego es muy rápido y bueno, Carlos no ni siquiera ha tocado el juego pero yo solo jugué unas 10 partidas más o menos Ah, me estoy apretando mis Y bueno, comenzaré yo, a ver, como pueden ver jugué un poco y desbloqueé este personaje pero bueno A ver, corta esa madera Vamos con tu chita No entiendo Cuando venga las ramas tienes que voltear para el otro lado Oh, paz ¿Y qué pasa si no picas raro? Eh, si te acaba esa cosa roja, pierdes Oh, Dios, yo rompí mi récord, soy como... ¿Qué? Nada, que iba a decir que soy como mi gata, bueno... Bueno, llevas uno Uno, dos Bueno, llevas dos, solo quedan... Vamos La primera vez que jugué hice 69, así que me siento muy pro ¿69? Sí, 69 Sí, 69 Un poco más y así a 77 ¿Por qué no tuve que hacer eso? Bueno No me sale nada Ya llevo tres intuntos Y bueno Como pueden ver, este juego parece un poco estúpido, no sé, muy aburrido pero Y bueno, jugarlo sentirás un... un buen gusto de satisfacción de... a este juego Bueno, me quedé solo un intento, creo... pero bueno... Sí, eh... Bueno... Eso lo cuento me pareció muy mal, bueno, ya... ¿Esta es serio? Bueno, ya, la cagué... bueno, sigue Carlos Juega... digo, es que estoy en mi celular... si sale algo me avisas... Bueno, eh... cinco intentos, ¿verdad? Sí Bueno, chavales, como pueden ver, Carlos es muy nub, pero... Lleva dos intentos Lleva dos Lleva dos Esto es muy difícil ¿Qué? Ok, te dejé de diez Bueno, no, siete ¿Cómo hago que le quiten? ¡ah! Ok Como pueden ver, es demasiado... no... Voy a hacer las que salen... Tres intentos más... no, tres intentos más... No, no, tres intentos más... ¡No, bol, esto es muy difícil! Ha, ha, ha! Está súper fácil, está más fácil que tú... Ah, es que siempre me voy del otro lado Cuando la rama todavía no se quita Voy a hacer Recuerda los pasos de Vegetta No, que sí Carlos en negro Bueno, chavales Eso ha sido todo Eso ha sido todo, chavales Y hasta el siguiente gameplay Gracias